que estaba allá también. Entonces, reconociendo la valentía de esa pareja presidencial y sobre todo de esta mujer luchadora que tiene un futuro muy importante en el Estado Táchira, vamos a darle el pase a la primera combatiente del Estado Táchira, Carla Jiménez. Adelante, Carla. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Desde la tierra donde en Venezuela inició la campaña admirable, le damos un fraterno saludo a todas nuestras hermanas que están allá presentes, a los que nos están escuchando. Yo estoy acompañada de 29 voceras de una mujer en representación de los 29 municipios del Estado Táchira. También la representación femenina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es un solo bloque cívico-militar. Representación de la juventud revolucionaria, patriótica. Y frente a nosotros, 206 patriotas mujeres guerreras que fueron, que presentaron su currículum y fueron los méritos, recibieron todos los méritos para esta capacitación que se hizo y hoy van a ser juramentadas como las combatientes contra la guerra económica. Nosotras estamos conscientes, como nos dijo el presidente Chávez, que hasta la paz necesita ejércitos. Sepa toda la patria venezolana que desde el Táchira cuentan con un ejército de más de 110 mil mujeres patriotas inscritas en una mujer y activa a cualquier llamado del clarín de la patria. Nosotros hoy nos llenamos de júbilo porque estas 206 camaradas compatriotas van a ser garantes de que la distribución y el abastecimiento de los alimentos lleguen a cada una de las comunidades. Van a ser el acompañamiento a todos los inspectores populares del Zunde y con ellas va la garantía de que los alimentos van a llegar a los hogares de Táchira. Gracias, señor vicepresidente. Extiéndale las gracias al presidente Nicolás Maduro, a nuestro presidente de la paz, porque antes de la revolución, antes de Chávez, nosotros éramos invisibles. Gracias al presidente Nicolás Maduro y a su espíritu feminista, gracias al legado del comandante Chávez, hoy las mujeres venezolanas somos invencibles y ese carácter es irreversible en la revolución. No vamos a permitir jamás que la derecha vuelva a tomar el poder porque eso sería que el ciclo de la tragedia se repitiera y nosotras hasta con nuestra vida vamos a garantizar que la llama del comandante Chávez jamás se apague. Extiéndale al presidente Nicolás Maduro nuestra completa irreversibilidad ante este proceso revolucionario porque es la garantía de que nuestras niñas y nuestras niñas tengan un futuro. Una Venezuela libre, próspera y soberana. Yo le voy a dar el pase a nuestro amigo Raúl Carreño, Autoridad Única Anticontrabando, para que continúe explicando cuál es el proceso que hemos evaluado en el Táchira. Señor vicepresidente, señoras ministras, bueno, aquí feliz y contento por tener como privilegio estar con las personas más dignas del Táchira por las siguientes razones, señor vicepresidente. La primera, están aquí mujeres combatientes, mujeres luchadoras, cabezas de hogar. La segunda, las mujeres que están aquí van a ser las garantes del sacudón en contra de la lucha económica que estamos llevando en el estado Táchira. Y como tercero, son altamente patriotas, chavistas y maduristas, señor vicepresidente. Como usted bien lo decía, señor vicepresidente, es importante recalcar que Venezuela tiene nombre de mujer y no es cosa de casualidad. Antes de entrar en tema, señor vicepresidente, quiero hacer mención, que hemos estado leyendo y discutiendo aquí, este libro de Isabel Allende, que muchos sabrá usted de él, La Casa de los Espíritus, donde nos remonta a la Chile de Allende, años previos a su derrocamiento y vil asesinato. Y me permito leer unas pequeñas páginas para que nos demos cuenta nosotros, pueblos venezolanos, de que efectivamente hay un plan conspirativo en contra de Venezuela, así como lo hubo en la Chile de Allende. Es importante recalcar que esta señora Isabel Allende para nada es una señora patriota ni de izquierda de Latinoamérica, sino representa, bueno, y valedero también, los factores de derecha en nuestro continente. Y dice lo siguiente, señor vicepresidente, señor superintendente y demás ministros que nos escuchen allí. La derecha realizaba una serie de acciones estratégicas destinadas a hacer triza a la economía y desprestigiar al gobierno, con ayuda de los gringos, que destiraron fondos secretos para este plan de sabotaje. El pueblo se encontró por primera vez con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas y comprar algunas cosas que siempre deseó, pero no podía hacerlo, porque los almacenes estaban casi vacíos. Había empezado el desabastecimiento. Las mujeres encontraron interminables colas donde podían adquirir un escuálido pollo, docenas de comida o algunos pañales o papel higiénico. El café, señor vicepresidente, dicho aquí, pasaron a ser artículos de lujo. Se paraban en las colas sin saber de lo que se estaba vendiendo, solo para no dejar la oportunidad de comprar algo, aunque no lo necesitaran. Es importante, vicepresidente, con esta lectura, que no volvamos al pasado. Es importante, señor vicepresidente, con nuestra entrega, nuestra dedicación, hacer guerra frontal ante estas irregularidades y ante estos deseos de los enemigos históricos de los procesos libertarios. Es importante realizar... Adelante, señor vicepresidente. Muchas gracias, compañero. Gracias a Carla, gracias a esa...